Tuvimos que estar utilizando el teléfono celular de una aplicación que se llama Modo Negativo. Es muy sencilla de usar en Play Store, no ocupa mucho espacio. Entonces, aparentemente son tonos furiosos igual, pero realmente están cálidos. O sea, es una superficie cálida. ¿Se acuerdan a ver? Ah, mira, claro. Sí. Entonces te acercas y ves el pasto, ves la tierra llana, ves ahí que está un opal ahí abajo, un cactus ahí arriba. Y esta parte de las ramas, ¿no? Que realmente no son rosas, sino son de color verde. Entonces, si querés, nos vamos a acercar un poco más acá. ¿No? Qué buena vista. Y así, o sea, es invertir el color nada más, ¿sale? Es invertir el color y funciona de esta forma. Mirá. En Modo Negativo, entonces, es como para descifrarlo tú mismo, ¿no? Este, con el teléfono y este... Está buenísimo. ¿Cómo funciona? Qué bueno. Es el pa.